¿Qué tal? Bien, ¿habías escuchado ya las palabras de Graciela Villar? No, no. Bien, también destacó, ¿no? Lo había dicho ya que el proceso había sido un poco entreverado, no fue la única, Topolansky... Ella te llamó y te lo había dicho a vos también, ¿no? Que ella de alguna manera no era responsable por la situación generada. Seguro, sí, sí, sí. Sí, bueno, en general la danza de nombres ninguna fue que... que tuvo que ver con la situación, sino cómo se dio el proceso de elección de Martínez, pero habló Castillo también con esta danza de nombres, Topolansky, que no le quedó claro, ¿cómo lo vivís hoy? Más allá de la conferencia que diste ayer, ¿cómo lo vivís hoy? Hoy, de cara al futuro, hoy planificando cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a salir a caminar de vuelta por todo el Uruguay. Hoy pensando en cuáles son de vuelta, retomando los desafíos que planteamos en la campaña electoral y pensando desde determinadas aristas que se me deberan como nuevos desafíos. Por ejemplo, yo como Ministra de Industria, llegué a comprender la complejidad que hay en que la producción nacional tenga las mismas condiciones para la competencia que los productos importados. y eso requiere muchas veces decisiones del Ejecutivo, pero requiere muchas otras leyes. De hecho, nosotros llevamos adelante dos reformas en el área de la electrónica y en el área de la maquinaria agroindustrial que requirieron proyectos de ley. Entonces, toda esa potencia que hay, me la estoy replanteando desde otro punto de vista. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque todas las propuestas que hicimos en la campaña, que tienen que ver con el futuro del trabajo, que está realmente en el tapete, en el siglo XXI en todo el mundo, todas las propuestas que hicimos con determinados aspectos de la salud que creímos que pueden mejorar, incluso cambiar en la calidad, y ir al centro del tema que es la medicina, todos esos aspectos los vamos a retomar desde otra mirada, con una potencia diferente, y vamos a salir a defenderlos. ¿Y cuál va a ser ese lugar? ¿Cómo lo imaginas? ¿Por qué no va a ser integrándote a un sector? ¿O sí vas a crear tu sector, encabezar una lista del Senado? Mirá, se generó un grupo muy importante alrededor de la lista amplia, de gente muy variada, muy comprometida, y con distintas competencias, digamos, que va desde gente que está en temas de agro, de medio ambiente, de salud, en temas sociales, en inteligencia artificial, en temas de economía. Ese grupo existe y crece, y es abierto. Y justamente es este grupo el que me planteó, vamos a seguir. También me lo planteó el MPP. ¿Te sentiste respaldada por el MPP? Sí, 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 me sentí respaldada. Pero porque el respaldo es más que un título, ¿verdad? Más que un título en términos de texto. Sí, ahora la palabra título está tan cuestionada, pero bueno, claro, más que un titular. Más que la frase, más que un titular. No quería decir la palabra titular porque a veces tiene alguna conexión peyorativa. Es una actitud. Es una actitud, ahí está. Entonces, el apoyo creo que fue el recorrer todo el Uruguay juntos. Pusieron mucha, mucha, mucho aparato, mucha gente. Y también el apoyo de los líderes, también el apoyo en la semana pasada, que yo quiero dejar atrás, porque creo que el Frente Amplio tiene que pararse, los Frente Amplistas, tenemos que pararnos mirando hacia el futuro y a los enormes desafíos que tenemos por delante. Más allá de querer dejarla atrás, y vos dijiste, me dolió el proceso, lo personal y también a la gente que te acompaña, podés sí, de cara a lo que viene y a esta búsqueda del cuarto gobierno del Frente Amplio y a todo lo que acabas de explicar, estar de acuerdo o no, más allá del proceso, y de haber querido integrar esa fórmula con la persona. No la conocías. ¿Te enteraste por Twitter de la confirmación y la tuviste que googlear? Sí, 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 pero yo quiero que esa fórmula sea la fórmula ganadora. ¿Apareció como psicóloga social o como formación en socioanálisis después de googlearla? Ay, no me fijé, porque lo que busqué fue la foto para saber quién era. O sea que no le tenías ni la cara. No, no me acordaba. La verdad no me acordaba, pero es una anécdota eso, porque en realidad lo que me importa y por lo que hice la conferencia es para hacer un llamado a todos los Frente Amplistas en, bueno, vamos. Carolina, pero en esa campaña armónica que le mostraban a la ciudadanía, no solo a los Frente Amplistas, sino al resto de la ciudadanía, de los cuatro juntos, sin diferencias internas importantes, casi, para muchos a veces parecía inexistente, parecía que no estuvieran compitiendo. En esas reuniones, en la previa, en la que armaban esa estrategia, ¿nunca acordaron la forma en que iban a elegir la fórmula? Bueno, según el que gane, vamos a ver de qué, tal cual manera. ¿Nunca se habló? No, no se habló. Eso no se habló nunca. Bueno, vos sí lo habías dicho públicamente. Claro, pero sí. Yo había dicho si yo ganaba, ¿no? Pero, si yo ganaba, había dicho eso. No, eso no. Pero lo que sí es bueno es esa campaña que tú estás rememorando, que yo creo que vivimos un proceso de unidad que no era solo nosotros cuatro. La gente, los frenteamplistas, cuando íbamos en las caravanas, en los lugares donde teníamos acto los cuatro, y recorriendo la realidad, yo palpaba la alegría de la gente de ver que estábamos construyendo unidad. Y ese proceso yo creo que no se tiene que detener. Tenemos que seguirla construyendo a como dé lugar. Para eso, para seguir construyendo este proceso, es que ayer hice una conferencia de prensa donde le digo a los frenteamplistas, vamos a seguir construyendo la unidad todos. Porque el frenteamplio somos todos. Y eso lo he repetido en todos los comités. Y estoy convencida de eso. Entonces, cada uno de nosotros, en los comités donde le toque estar, puede tener una actitud de discutir y de unir. Y me parece que esa es la forma. Pero notaste en parte de la militancia que te apoyó, que hay enojo. Hablaste un poco que hay desazón, que pasaron de la alegría a la desazón. Sí, en toda la militancia. No solo en la que me apoyó. En toda la militancia. Pero hay que superarlo. Hay que superarlo porque el frenteamplio no empezó el 30 de junio. No empezó la semana pasada. ¿Pero por qué pasó eso? Como resultado de esa campaña de tanta unidad. No se explicará dentro de unos años por qué pasó. Digo, hoy lo que yo creo que es importante es decir, bueno, de dónde venimos. Venimos de algo que empezó mucho antes que nosotros. La renovación no empieza con los cuatro precandidatos. El frente en sí mismo es un acto de renovación política. Y debe seguirlo siendo y para mí debe continuar. Y creo que en el derrotero del Frente Amplio, y me parece que eso ahora rompe los ojos, hay que abrir caminos de participación real nuevos. Hay mucha gente que quiere participar y no encuentra cómo. Bueno, yo tengo un grupo que se consolidó en la lista amplia, que es un grupo de gente diversa, abierta, y estamos hablando con otros sectores para generar ese espacio y con nueva forma de participación. Astori dijo que la forma en que Martínez resolvió la fórmula fue una desproligida. En tu caso, ¿cómo la calificarías? En mi caso, yo creo que, sinceramente, ayer hice una conferencia de prensa para explicar lo que me parece que se viene. La expliqué durante todo el día, incluso en la radio. Expliqué lo que había querido decir, lo que había sentido. Y de vuelta a hoy yo siento que ya la expliqué. Está bien. ¿Y él te explicó a vos cuando fue a tu casa, Martínez? Eso, si te faltan explicaciones a vos en lo personal, porque ayer hablábamos con Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez decía, sí, a nosotros en la interna nos dijo en la reunión cuáles eran las razones por las cuales él entendía que Carolina podía no ser la compañía de fórmula. Pero no lo dijo públicamente, decía el Pacha, que era lo que ellos habían reclamado en el comunicado, que hubiera explicaciones claras y solo así, entonces, poder buscar otro nombre. Y tampoco te las dio a vos. No, pero eso es un tema personal. Y yo acá estoy con una visión política que trasciende lo personal. ¿Y en lo político dio esas explicaciones? Si se las dio el MPP, ¿es suficiente? No es un tema que tenga que definir yo. Topolansky dijo que no. Bueno, por eso. Pero Alejandro Sánchez dice que sí, que a él se lo dijo en la reunión. Pero no es lo mínimo que uno puede hacer, sentarse con la persona y decirle, mirá... Con la que hizo toda la campaña. Fulanita, Fulanita, en realidad, por estas razones, yo entiendo que entonces estoy buscando otras posibilidades. Sobre todo cuando había tanta armonía. Seguro. Pero de lo básico, ¿no? Supongo que eso se llama actuar con lealtad. Mirá, lo que él me dijo a mí es que estaba buscando una fórmula que impactara. ¿Bien? Y esas son las razones que tengo. Ahora, hay un tema personal que yo no quiero que se convierta en una telenovela. Ya está. Entonces, ahora, yo estoy acá para hacer política y me puse... Acepté el honor de ser precandidata del Frente Amplio porque creo que el Frente Amplio es el mejor proyecto para el país y porque creí que yo podía aportar mucho. Aportaré desde donde sea. Hay unos compañeros que me proponen tener representatividad para defender las propuestas que trabajamos en la campaña y eso significa un lugar en el Parlamento. Ahora, el guión de esta telenovela la construyen ustedes, ¿no? La construye Martínez, la construye Astori, la construye Cose dando una conferencia diciendo que está dolida. Digo, porque la telenovela en tal caso es responsabilidad de todos aquellos que participan saliendo a hacer comentarios o decir cómo se sienten o decir qué les pareció porque yo, en definitiva, también el militante del Frente Amplio dice están jugando en contra de la unidad. No, no es así porque... Lo dicen, ¿eh? Yo leo mensajes también en las redes, ¿no? Sí, hoy el observador tiene una caricatura en la portada. Sí, es muy elocuente. La tenés ahí. La tenés al lado. Están los cuatro precandidatos unidos, pero atrás, pasámelo si querés. Pero atrás es como la guerra, ¿no? Dentro del Frente Amplio. Lo muestro por aquí. Sí, como que es artificial esa foto. Claro, lo que es la fachada de los cuatro precandidatos y lo que hay detrás. Y parece que Martínez, además de este proceso en donde se filtraron nombres, también como que corrió los consejos de Vázquez, de Mujica y del propio Astori, que también salió a hablar de la desprolijidad, pero también de que la candidata que realmente terminó eligiendo no es la que ellos querían tampoco. Por eso, yo ayer creo que di una conferencia de prensa que medité mucho, que conversé con muchos compañeros, justamente para en una semana en la que de alguna manera estaba mi nombre ahí, dar mi posición, ponerle desde mi punto de vista un punto final político, pero sobre todo un principio. Dar un paso adelante, digamos. Dar un paso adelante y ponerle a los Frente Amplistas una perspectiva profunda porque yo creo que el Frente Amplio no somos los cuatro precandidatos. Creo que el Frente Amplio somos todos. Y creo que la unidad se fue construyendo más allá de nosotros cuatro, en los comités y en los lugares donde fuimos. Entonces, aunque nosotros cuatro estemos en una ridícula telenovela, lo que está en juego acá es el futuro del país y el Frente Amplio es la mejor herramienta. Y en el comité, en tambores, en cualquier pueblo del interior, los compañeros Frente Amplistas van a seguir caminando juntos. Y eso es un ejemplo. Y es eso lo que yo quiero traer de vuelta. ¿Te parece que la fórmula impacta como quería Martínez? Yo quiero que sea la fórmula ganadora. Y vas a trabajar para eso. ¿Integrarías un gobierno? Porque ella dijo que te quiere en el gobierno. Eso puede ser más allá que el Senado. ¿Volverías a Sánchez, por ejemplo? Veremos. Pero si la fuerza política te lo pide, no tenés, digamos, en principio, un prejuicio de decir, no, después de esto que pasó, yo no. Un gobierno de Martínez, no. Veremos, veremos. Y todas las propuestas que fueron realizando en esta interna, ¿se las van a llevar a Daniel Martínez? Porque también el Frente Amplio dice, nosotros tenemos un programa, nosotros tenemos un programa. Pero acá, en este caso, tú decís, bueno, ahora yo tengo propuestas e ideas que evidentemente no están en el programa. Que bajan a tierra de repente. No, están en el marco del programa y bajan a tierra varias propuestas. Esta serie de propuestas, por ejemplo, las... Por ejemplo, lo del futuro del trabajo, ¿no? Sí. Ahí, cuando hablábamos, decíamos promover la obra pública con inversión privada. Para eso se necesitan herramientas que ya están, que hay que modificar. Varias modificaciones tienen que ver con leyes, otras no. Otras tienen que ver con acciones del Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros esa propuesta la vamos a seguir. Yo creo que se necesita obra pública para dinamizar la actividad y que empiece a haber trabajo. Creo que hay una enorme oportunidad en el interior para llevar los trabajos del futuro al interior. Y tenemos propuestas concretas. Y yo las voy a poner, porque quiero que pase. Carolina, hay gente ya de distintos sectores que están integrando el comando de Martínez, ¿no? Están armando un comando que justamente trata de representar a todo el Frente Amplio. Ya está, por ejemplo, el Pacha Sánchez, que va a ser uno de los que va a trabajar en ese comando por parte del MPP. No, el Pacha no está. ¿No está? Dijo, ayer lo comunicó Lucía, ¿no? Ah, bien. La noticia se había conocido hace unos días atrás. No sabía que iba a participar de ese comando. En el caso de Carolina Cose, ya hay gente que ha sido contactada para que participe del comando del Frente Amplio, porque ya no va a ser el comando de Martínez, ¿no? Claro. No. No. ¿Y esperan algún llamado en las próximas horas? Tenemos los teléfonos abiertos. Algún WhatsApp desde San Francisco, quizás, en Estados Unidos. Bien, hablaste también de la ley de impunidad. Hablé de la impunidad. De la impunidad. Y en ese momento, por ejemplo, salió Miranda hablar el presidente del Frente Amplio, dijo, eso ya está, ya se está haciendo. Yo de lo que hablé es, y lo expliqué mucho, te agradezco la pregunta, porque después lo expliqué mucho porque me sorprendió que hubiera gente de izquierda que no lo entendiera, pero la comunicación es un tema complejo, así que te agradezco la pregunta. Yo no hablé de derogar una ley y si lo dije... Salió en un titular, quizás, si te interpretaron mal y ese fue el título del diario. Sí, claro, ahí está. Yo lo que dije es sacarnos de encima la impunidad. Eso, ¿cómo se hace para sacarnos de encima la impunidad? Porque hay como un entretejido de leyes, de artículos, algunos declarados inconstitucionales, otros no. Hay un entrevero ahí. Entonces, yo lo que dije es que me parecía que en una democracia sólida, que estamos en otro momento histórico, teníamos que sacarnos de encima la impunidad, como sea. Y ya que estamos, yo quiero, de alguna manera, compartir la esperanza que me provoca el resultado en Roma, en estos días, de la apelación del Uruguay. Quiero un pequeñísimo mensaje de homenaje a los familiares que nos cejan en la búsqueda de la verdad y de la justicia y también del gobierno del Uruguay, que dio vuelta un resultado a favor de la justicia. Hoy, más temprano, el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, en declaraciones a Radio Sarandí, fue durísimo con el ex canciller del Uruguay, con el cual compartieron gabinete, con Luis Almagro. Dijo que Luis Almagro, siendo canciller, había hecho muy poco por este tema. De hecho, había hecho las cosas mal, que había sido un incompetente. Le preguntaron si Luis Almagro estaba actuando con mala leche, porque salió a responder que en realidad Uruguay debería haber hecho, haber recorrido otro tipo de caminos apelando. Y de hecho, contestó Toma que eso no era posible, que desde el punto de vista legal no era posible apelar. ¿Qué opinión tenés sobre alguien con el cual compartiste gabinete, como Luis Almagro, en este lugar que tiene hoy en día como secretario general de la OEA, y con los encontronazos que ha tenido con este gobierno, con el gobierno uruguay, digo, con la Cancillería uruguaya, ahora con Presidencia, con esta declaración de Don Toma? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que está haciendo Almagro? Yo no compartí el gabinete con Almagro, porque él era ministro. No, tenés razón, era la presidenta de Antel, me confundí porque en realidad ministra de Industria, esa es el gobierno de Vázquez. Sí, lo que sí tengo es un profundo respeto por el doctor Toma, y creo que la acción del doctor Toma en este gobierno nos ha permitido ganar juicios internacionales, que es un capítulo nuevo en la historia legendaria del Uruguay, que le ha permitido al Estado ganar, y creo que su acción en este juicio fue clave, su visión, su conocimiento y su compromiso político. Tengo un profundo respeto por el doctor Toma. ¿Pero y Almagro? Y para mí era ministro de Relaciones Exteriores cuando yo era presidenta de Antel, por supuesto que tuvimos trato, y después sus declaraciones, su andar que he visto por la prensa, me han resultado una sorpresa. ¿Y la Venezuela particularmente? En general, sí, no las comprendo, pero bueno, no es algo que yo tenga que ponerme a explicar, las explicarán. Una de Cali, una de Arena, Toma, una gran actuación en este juicio que se llevó adelante en Roma, y después no leyó los informes donde estaban todos los comentarios sobre Gavazo, y las declaraciones y las confesiones de Gavazo. ¿Sabés que ahí hay que ser cuidadoso? Porque yo no creo que el doctor Toma haya sido descuidado con ningún expediente, y ese expediente está en la justicia, según tengo entendido, y ahí creo que se va a dilucidar si hubieron, ¿cómo se dice? Si hubieron, no me sale la palabra. ¿Cuáles delitos? No, cuando hay... ¿De promisiones? Omisiones, ahí va, omisiones, ahí va. Gracias por la ayuda. Bueno, pero si está investigando la justicia, es porque eventualmente puede haber un delito, no necesariamente de toma, pero sí en la cadena de no haber... ¿De ahí se da la cadena algo pasó? Por eso lo está investigando la justicia. Sí, sí, sí. ¿O no? Es el fiscal de flagrancia, ¿no? Que está investigando, porque está por dos lados. Está por dos lados. Después está el tema de la reapertura del caso, el caso y el abrazo, etcétera. Es lo más importante, además. Por supuesto. Te pregunté para la salud del Magro, te decía sobre todo las declaraciones de Venezuela, ¿qué opinás sobre el informe de la ONU sobre la situación de Venezuela? Sí, ayer me llegó la noticia de que estaba el informe y recién a última hora accedí al informe, que es bastante largo, y la verdad que leí las conclusiones, hice una lectura, todavía no lo estudié, leí las conclusiones y son verdaderamente terribles, ¿verdad? Una situación terrible. Lo que pude escuchar de Bachelet, que tampoco encontré el discurso completo de ella, creo que no lo encontré, fue cuando ella comenta, bueno, los hechos terribles de violación de los derechos humanos y el final, donde ella llama al diálogo dentro de Venezuela a solucionar la situación. ¿Por qué ningún dirigente importante del Frente Amplio llama las cosas por su nombre? Es decir, Venezuela es una dictadura, tú misma ayer dijiste que no era una democracia, Graciela Villar dice que es un gobierno deslegitimado, es decir, todos apelan al eufemismo, pero no dicen las cosas como son. No, ¿sabés por qué? Porque si estuviéramos en un boliche, capaz que decimos las cosas como son, pero con responsabilidad política, a veces una frase puede dar pie, que la diplomacia es complicada. Pero muchos no están en lugares, o sea, de lugar diplomático ni en cancillería, por ejemplo, Graciela Villar habló que Bolsonaro es un nazi, ¿no? Entonces vos podés decir que el presidente de Brasil es un nazi, pero resulta que Maduro que tiene en el último año acusaciones de haber ejecutado extrajudicialmente a 6.800, 7.000 personas, miles de personas, no es un gobierno deslegitimado. Uno es un nazi, el otro es un gobierno deslegitimado. Mirá, tú me preguntás mi opinión y yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que si un gobierno, cuando un gobierno dice oficialmente, o los actores políticos dicen oficialmente cuestiones así de fuertes, pueden estar abonando sin quererlo, por ejemplo, una intervención armada en Venezuela, que para mí sería un desastre. Sería un desastre para toda América Latina. Porque además los que pagarían el precio, no seríamos los que estamos acá y decimos que es democracia o es dictadura. Son los que están allá. Que ya lo están pagando, ¿no? Si hay 7.000 muertos en el último año. Por supuesto. Y por eso es importante que la encargada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Michelle Bachelet, después de decir la lista terrible de barbaridades que se constataron y de llamar a que la solucionen, lo llama al diálogo entre ellos y a que lo arreglen. Pero no dice, vamos a intervenir en Venezuela. Entonces, lo que yo creo es que lo que quieras, es horrible lo que está pasando. Tenemos que ver cuál es la mejor forma de ayudar. La mejor forma de ayudar no es una intervención armada. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado. Carolina Cosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.